¡Halloween! Lin en la oscuridad Esto es Halloween ¡Asustar es nuestro fin! Ya verán Como todo el mundo temblarán ¡Ritos san! ¡Ritos al fin! Así es siempre Halloween Bajo tu cama me voy a esconder ¡Ve mis dientes y ojos también! Tras la escalera yo suelo asustar ¡Mírame bien! ¡No te voy a gustar! Esto es Halloween Esto es Halloween 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 ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Qué lugar, qué emoción! Todos cantemos esta canción Mi ciudad te fascinará Y si te descuidas te sorprenderá Ve por dónde vas, de cuidado al caminar Al corríble te saldrá y ya navidad ¡Esto es Halloween! ¡El terror! ¡Es nuestro fin! ¿Me asusté? ¡Así será! Una vez, otra vez, todo aquí es al revés Bajo la luna en la oscuridad Vamos a gritar, gritos hasta el fin Así es siempre Halloween ¡Soy el payaso que te hace llorar! ¡Mírame bien, te hace acordar! Yo soy aquel que no puedes ver Yo entiendo que te hace estremecer Yo soy la sombra que te inspira horror Te hago soñar sueños de terror ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 Presten todos mucha atención Sin temor no habrá diversión El terror es nuestro fin Así es siempre Halloween Mi ciudad te fascinará Si te descuidas te sorprenderá Si el fraco ya le encuentra y te atrapa Un grito loco te dará un susto mortal ¡Esto es Halloween! ¡Gritos hasta el fin! ¡Vamos a aclamar al Señor de este lugar! El rey ya gran rey de nuestra ciudad Todos que quieran el gran rey ya pues ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Halloween!